La Liga MX Feminil ahora pues ya está ubicada en el quinto lugar de la clasificación general y por el lado del Puebla que ya sabemos que ha llegado también a zona de calificación. En la franja la realidad es que es muy complicado en casa, aquí ha obtenido grandes victorias y se espera por esto mismo que tienen como antecedente por el arranque de esta campaña que ya nos venía citando que empiece el repunte de este cuadro dirigido por Jorge Isaac Gómez. Aquí las observamos ya ingresando al terreno de juego para la ceremonia protocolaria y este cuadro de la franja como la denominada. La Liga MX Feminil, Blanca Félix del rebaño sagrado, guardameta, ha dado a conocer también esta situación y nosotros escuchamos el silbato y la pelota está en juego a través de la señal de TBC Deportes. Me parece que sí, ahora te doy el dato. Exacto, es que sabes Bob, algo de lo que está sucediendo con esta Liga Feminil es que justamente pueden tener ya estas modificaciones, obviamente a las jugadoras buscan tener más minutos. Aunque ahora el esférico está en manos de la guardameta Morales, tocaba en corto, le están dejando el balón, esta es la opción de gol, disparo, gol. Gol, gol de Puebla, Mariana Ramos solo tuvo que firmar ese bombón que le dejaban y así el cuadro de la franja se está yendo adelante, uno por cero Violeta Alba. Ya regresa el equipo Feminil a la Noria y es donde tienen sus partidos como locales. Aquí Villuendas ensayando el disparo, el balón alcanzaba a ser desviado ligeramente por Brisa, termina por hacer contacto en el larguero después de esta falta que se comete, pero ese o ese olía gol, olía gol y ve la manera en la cual empezaban apenas a hacer el contacto con la pelota. Vábamos Rebeca Villuetas, luego el ciso dentro del área, el balón estaba llegando también ahí enfrente, de Brisa, Rangel, Karime Abud quería explotar la granada ahí dentro del área, pero buena y oportuna. Por la zona de la cancha yo creo que no. Bueno, pues ahí está la oportunidad Villuendas poniendo el esférico dentro del área, cabezazo, la pelota peinada, otra vez a Monroy significándose en esa clase de acciones, pero Brisa, Rangel, qué atenta ha estado esta guardameta hoy en el partido, ya recordábamos ese disparo de la actuación en el partido. Karime hace el desdoble, se quita Nájar, se quita dentro del área, Majo. Hay una falta y se está señalando el penal y esta es la oportunidad para que Cruz Azul empate el partido, vio. Sí, me parece que está bien marcado, porque llega Majo López. Gol en este partido para la máquina femenil, ahí viene Curiel, disparo, gol. Gol, gol, gol de Cruz Azul. Alejandra Curiel pone el uno a uno en este partido, Violeta Alba. Sí, un tanto bastante importante para la máquina está el futbolista Alejandra Curiel, que llega a tres anotaciones en lo que va del torneo. Sin duda, ya lo decíamos, un equipo de Cruz Azul que estaba buscando este tanto que las... Con Karime, Monroy la tiene de nueva cuenta, le llega demasiado larga. Curiel, se la dejaron a Karime, ahí la puede reventar, Brisa en el fondo. No, el desvío milimétrico cuando ya se estaba cantando la segunda anotación en el Cruz Azul. Brisa Rangel se extiende y envía tiro de esquina, vio. Sí, una atajada bastante importante de esta guardameta. Trabajo la cobertura Daniela Monroy y así estaba cediendo hacia atrás. Y este es el silbatazo de Ana Cristina Guarnero con el uno por uno entre Puebla y Cruz Azul en la fecha cuatro de la Liga EBX Femenil, Violeta Alba.